Vamos a hacer uno de circulito, si, la otra hoja. Dice, en un centro de enseñanza de secundaria se sabe que el 45% de los alumnos juega al fútbol. 45% fútbol. El 60% atletismo. Y que los que practican atletismo, de los que practican atletismo, el 50% juega al fútbol. A ver cómo interpretamos esto. ¿Sí? Pues yo no sé. Vamos a ver. Lo que me están diciendo es que el 45% juega al fútbol. Atletismo, el 60%. Y de los que practican atletismo, el 50% juega al fútbol. O sea, que la mitad de esto, el 50% del 60%, que sería un 30%, hace las dos cosas. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pensabas tú? La intersección. ¿La intersección cuál era, según tú? Probabilidad de fútbol por... Está diciendo que el 50% de los que hacen atletismo juegan al fútbol. O sea, que la mitad del 60% que hace atletismo juega a las dos cosas. ¿Has multiplicado 50 por 60? No, 0,5 por 0,6, que me da 0,3, que es un 30%. Pero yo en los problemas estos, el porcentaje me olvido. Sí, claro, por el 0, yo lo hago... No, 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 yo pongo 100 y a tirar. ¿Tú qué quieres hacerlo? ¿Con 0 comas? No. O como que son números más feos. Lo hace con 100 y ya está. Yo lo veo así. Yo supongo que hay 100 personas, ¿vale? ¿El 50% o el 60%? Hay 45 personas que juegan al fútbol. 60 personas que hacen atletismo. Y de los 60, la mitad juegan al fútbol también. O sea, que hay 30 que hacen las dos cosas. Entonces yo empiezo. Me hago la cajita. Tiqui, 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 tiqui. Aquí tienen que estar las 100 personas. Aquí están. Los que hacen furbo. Furbo. Habla bien. Furbo. Furbo. Y atletismo. ¿En el medio está lo que hacen las dos cosas? En el medio está lo que hacen las dos cosas. Yo empiezo por ahí. Ahí hay 30 que hacen las dos cosas. Ahora, si hay 60 que hacen atletismo, en este circulito tienen que estar los 60. Entonces, si hay 30 que hacen las dos cosas, 60 menos 30 solo hacen atletismo. O sea, los 60 que tiene que haber en atletismo menos los 30 que hacen las dos cosas son 30. ¿Vale? Y ahora, furbo hacen 45. Pero como ya tengo 30 que hacen fútbol y atletismo, los 30 hacen furbo también. Entonces aquí me quedan 45 menos 30, 15 que hacen solo fútbol. Entonces, solo atletismo hacen 30. Y solo fútbol hacen 15. Y los dos hacen 30. Y el resto no hace nada. De esas dos cosas, más en balonceto, más en balonceto, más en balonceto, más en balonceto. Entonces, ¿cuántos no hacen nada? Pues sumo los 3 que hay, 15 más 30 más 30, que es 75, y 100 que hay en total menos 75 son 25. Hay 25 que no hacen nada. Y con eso ya está ese problema. ¿Sí o no? Ya te preguntan, ¿qué porcentaje de alumnos practican ambos deportes? Probabilidad de que hagan furbo y hagan atletismo. Serían 30 de 100. ¿Sí o no? Porque hay 100 en total. Yo supongo que hay 100. 100 personas. Ley de la plaza. Caso favorable partido de casos posibles. Si el IA al azar, un alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad? Que no practique ninguno de esos deportes. Probabilidad de que no haga fútbol y no haga atletismo. Pues hay 25 de 100. Que no practican ninguno de esos dos. Ahora, sí, sí es probabilidad acondicionada. Si un alumno de ese centro no juega al fútbol, la probabilidad es que sabiendo que no juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad que practique atletismo? Pues esto aplicando la fórmula de la probabilidad acondicionada es la probabilidad de que hagas atletismo y no hagas fútbol partido de la probabilidad de que no hagas fútbol. Vamos a ver. ¿Cuánta gente no hace fútbol? 30 más 25. No. Sí, sí, 30 más 25, 55. ¿Y cuánta gente hace atletismo pero no hace fútbol? Muy bien. Hola, ¿ahui? ¡Ahui!